que último y no por ello el menos interesante es el tiempo, necesito dejarlo como es desde cuando empecé a hablar conmigo no puedo, no puedo, no necesito necesito estar distraccionado en el momento, no puedo sacar mi adolescencia de mi cabeza no sé por qué Oh, vaya día de pasaje traigo mucho Todo el día era preparación para el futuro, yo tenía objetivos En el año 14, un asistente junior en el piso, en el año 15, un asistente senior En el piso de 24, un reemplazo para mi padre en el año 31 No hay tiempo para dudas Yo haría todo para él, todo el día No tenía nadie que hablar con él, no tenía idea cómo No tenía dónde ir y por eso, de nuevo y de nuevo ¿Por qué? Buenas noches Otra vez Pero he encontrado el camino No tenía nada No tenía nada No tenía nada No tenía nada ROY vamos a enfrentar que se pida la casita esto es mi casa esto es mi casa vamos que creo que tiene problemas de corazón y que le tiene que hacer un tratamiento jodido vamos que no llegaba ni papel de culo o las facturas de tratamiento joder si que hay facturas de tratamiento el doctor dice que está estable Good, good Have you taken a nap yet? I didn't have time The operation just ended How are you? Work, the part where the maniac is ready I will write it in time Can we get another loan? You're already in debt They won't give us any more I just need to finish it and You can call your father Metin, you know we shouldn't do that I've already spoken to him He has plans for me and now he has plans for Oliver He will break him He is a monster Aiden, I don't care who he is I don't care even if he has horns in his tail We're talking about our son right now Listen If he gives us money Then we won't be able to leave him Never I will sell the book And we will solve everything Aiden, your last work is still in your desk Along with the previous one How do you know that they'll buy this book? This is all that I have I promise you This is my best work I just need to finish it And everything will be okay Do you believe me? One month, Aiden Then we'll call your father I can handle it I promise Just say that you believe me And I will do everything One month Aiden Aiden Are you okay? Aiden, ¿estás bien? Aiden, ¿estás bien? Aiden, ¿estás bien? Aiden, ¿sí? 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 Aiden, ¿sí?